Chiquitita Es Carlos Arabia Como la quieren a ella Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que no merece un papel de sociedad Que por amar constante con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste a tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste a tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Música Música Música